Muy buenos días, bienvenidos al despertador, hoy jueves 18 de abril, felices y agradecidos de reencontrarnos con todos ustedes. La vaguada se va alejando, pero hay una mala noticia, compañeros, que hay otra que se prevé que a partir de mañana pudiera estar azotándonos dos muertos con estas lluvias en la Altagracia y más, casi 4 mil personas desplazadas. Muy buenos días tengan todos, Rosa, buenos días, Ana, buenos días, sí, quizás malas noticias porque en general no estamos preparados, pese a toda la experiencia que tenemos, porque somos una isla en el centro del Caribe y no estamos preparados para las lluvias y sin embargo las necesitamos, son indispensables. Ahora la CAS nos está diciendo que hay una sequía y debido a esa sequía muchos sectores del Gran Santo Domingo se encuentran sin agua potable y no tenemos una respuesta clara, no sabemos cómo están los niveles de los embalses, ojalá que ya el INDRI nos aclare un poco porque son muchos los sectores que han tenido problemas serios de escasez de agua potable en las últimas semanas. Buenos días, buenos días Rosa, buenos días Ezequiel, buenos días a todos y todas, un día cargadísimo de noticias, señores y de debates, parecería como que la cultura del debate se va a instalar en República Dominicana y eso es una buenísima noticia. Anoche, bueno, anoche fue un banquete, tuvimos debate el lunes pasado, pero también anoche con los partidos emergentes discutiendo los temas que le deben importar a la sociedad dominicana, salud, cómo mejorar la educación, la seguridad social, la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. A mí me da risa porque Miguel Vargas no se quedó ni en un debate ni en el otro y ayer salió a decir que la política se ha degradado tanto que hay algunos políticos que hasta se venden fiados, Miguel, ¿qué les parece? Sí, yo no creo en tal venta, yo creo también, bueno, podría ser en algunos casos, pero yo creo más bien que el oportunismo de los seres humanos y particularmente República Dominicana, un país con el cáncer del clientelismo, que eso es un tema que tenemos que superar. Lo lamentable es que estos debates que se están organizando, como el de ayer, haya sido organizado por medios de comunicación, grupos de la sociedad civil y no por una instancia oficial. El debate de la próxima semana, el próximo miércoles, ya sabemos, será el debate de los candidatos de los partidos mayoritarios que está organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios. Creo que ya es tiempo de que el país tenga un debate oficial, al menos un debate oficial entre candidatos presidenciales que debiera de ser organizado por la Junta Central Electoral y no por organizaciones civiles o privadas que en alguna ocasión lo harán, en otra ocasión no lo harán, en algunas ocasiones invitarán a todos, en otras ocasiones no invitarán a todos. Lo ideal es que haya un debate oficial, al menos un debate oficial durante el periodo electoral. Estamos empezando ya, ya tenemos el primero, o sea que por algo se empieza. Y felicidades a todos los locutores, hoy es el Día Nacional del Locutor, casi todos los que estamos en los medios de comunicación tuvimos que haber tomado ese examen, por lo menos los que somos más viejitos. Así que felicidades para todos, 18 de abril, Día Nacional del Locutor. Y miren una de las mejores locutoras que tenemos en S&N aquí, Ana Paula González, vamos con ella y el resumen informativo, buenos días. Muy buenos días, gracias a todos los que sintonizan el despertador. Identifican miembro de la Fuerza Aérea como el presunto violador de una menor de nacionalidad haitiana en Bávaro, Punta Cana. El Ministerio Público informó que solicitará prisión preventiva contra el alistado que prestó servicios durante un operativo migratorio el 5 de abril en dicha demarcación. En Higüey, al menos dos personas perdieron la vida cuando el vehículo en que transitaban fue arrastrado a la crecida del río Anamuya, ocasionado por las fuertes lluvias registradas en esa zona. Los fallecidos fueron identificados como Raldi, Radamés, Mota Ramírez y Yocaira. El Ministerio Público incorporó más de 130 pruebas en contra de la diputada Rosamelia Pilarte, acusada del delito de narcotráfico y lavado de activos. El órgano judicial concluyó con la incorporación de dos testigos a cargo de 14 que fueron aportados al tribunal. El tribunal recesó la audiencia para el viernes 19 a las 10 de la mañana con el objetivo de que la defensa inicie con la presentación de los testigos. Las tres mujeres detenidas, cuando se disponían a hacer compras con tarjetas supera clonadas, eran usadas por una red de falsificadores que ya han cometido fraudes similares contra el programa de asistencia social, según revelaron las autoridades. Ustedes continúen sintonizando el despertador que apenas inicia. En breve retorno con otro boletín informativo. Gracias Ana Paula, nos hablaba esta última información del robo, del fraude, nuevamente a las tarjetas superate, nuevamente tenemos, dicen las autoridades, una banda que ha estado clonando tarjetas. Se trata de las tarjetas que tiene la banda magnética. Recordemos que ya Hades había anunciado que todas esas tarjetas las iba a sacar, las iba a descontinuar y las iba a cambiar por tarjetas con chip metálico que se supone que tiene mayor seguridad. Y sin embargo, todavía se siguen produciendo estos fraudes. Ayer antier detuvieron a estas tres mujeres, nos dicen que ellas no son las autoras intelectuales, sino que hay una banda dedicada a la falsificación y clonación de esas tarjetas. La pregunta es... Que supuestamente trabaja desde los alcarrizos. Presuntamente desde los alcarrizos. La tienen identificada y ayer las autoridades hicieron una revelación interesante. Pudieron detener a esas tres mujeres cuando salían con esas compras de un supermercado porque le estaban dando seguimiento por al menos el último mes. Eso quiere decir que seguramente ya tienen más datos de que en el último mes han estado haciendo estas compras fraudulentas y que asumimos que en los próximos días habrá, por supuesto, el desmantelamiento de ese taller. Ojalá, ojalá, porque estamos cansados de oír lo mismo. Y ya es hora de que las autoridades, como lo han prometido, cumplan con la palabra y realmente blinden las tarjetas. O es que acaso todavía no se ha procedido a cambiarles... ¿Qué era lo que le iban a instalar? La banda magnética. Sí, la banda magnética. Exactamente. Magnética, perdón, por el chip. Vamos a escuchar lo que dijo el director de ADES y también el vocero de la policía sobre este tema. Ellas son utilizadas, la banda a comprar, porque tenemos la información que en el mes pasado alguien se presentó con algunas compras que hicieron en un vehículo y retiraron la mercancía. O sea, ya son utilizadas como mula, como le dicen normalmente. Y están siendo enviadas por ante el Ministerio Público y a través del área correspondiente de esta institución, que es el Área de Investigación de Delitos Electrónicos. Las autoridades aseguran de que supuestamente los plásticos se falsificaban, se clonaban en los alcarrizos y que estas mujeres eran utilizadas por los chiperos para realizar las compras. Ellas se veían muy relajadas, incluso andaban hasta en tubi, parece que están acostumbradas a realizar este tipo de acción fraudulenta. Las autoridades todavía no han cambiado 100% de la banda magnética de las tarjetas, un 80 y tanto por ciento según las informaciones que trascendieron ayer. Pero lo importante, lo adelante, que no se queden estas tres mujeres. Y obviamente no ha funcionado la cantidad de medidas que han tomado las autoridades porque las estructuras que se valen de ese dinero, que para algunos puede significar poco, 1.600 y pico de pesos. Pero que para esos viejitos, esas personas que no trabajan en los barrios, representa varios días de alimentos. Y que no puedan ellos acceder a esto porque estos sinvergüenzas ya se han robado esos recursos que están destinados para esos fines. Yo creo que hay que tener una respuesta inmediata y que no se puede quedar en estas tres mujeres. No sabemos porque la vez pasada eran colmaderos plenamente, no había gente de adentro de la institución. Hubo operativos masivos, hubo detenidos, no sabemos si representa, es la misma estructura que sigue siendo ese mismo taller de clonación. Y además, obviamente, esto nuevamente nos abre el debate de las medidas de seguridad que son indispensables para dotar de garantías a estas tarjetas. Y los negocios, que se supone que por persona debe ser una tarjeta. ¿Cómo tú le vas a despachar mercancía a un agente que te lleve 89 tarjetas? Exactamente, eso es de por sí sospechoso. Claro, claro. Porque quién tiene, o sea, quién en su buena fe anda con 89 tarjetas, dígamelo. Este caso también despertó, por supuesto, las críticas y los cuestionamientos por parte de los partidos políticos ayer en el Congreso. Se estuvo hablando de ese tema y de cómo deben de exigir a las autoridades que doten de mayores mecanismos de seguridad a esta tarjeta. Vamos a escuchar lo que dijeron los legisladores. La comida y me lo pararon. Ok. Entonces, el gobierno que habla mucho de corrupción, que cada rato le explota en sus manos la corrupción de su gobierno, ahí tienen ahora uno para investigarlo. El Estado tiene que vigilar los intereses de la nación. Si esas tarjetas son para lo más necesitado, ¿por qué seguir insistiendo en que gente pueda acaparar esa tarjeta? Le teo que ahora al Ministerio Público una real investigación de qué pasa con esa persona que carga ese número de tarjeta. No puedo decir que a los políticos ni que el PRM se ha quedado con la tarjeta, porque ¿dónde está la prueba? ¿Quién ha testificado que eso es así? Sí, sí. Hablamos, ya cambiando de tema, para que ganemos tiempo, del debate que se realizó ayer. Fue transmitido por Noticias SNI, un grupo de medios de comunicación. Este es un debate porque a estos candidatos, Ángel no los invitó, porque son los que menos marcan cuando hacen algún tipo de medición. Vamos a escuchar de los temas tratados, hablado por algunos de los participantes, que fueron Virginia Antares, María Teresa Cabrera, Furgencio Severino y Carlos Peña. Ya hablaron de todo, de la política fiscal, de la corrupción, entre un sinnúmero de temas. Que además, Rosa, fue muy interesante la manera como lo organizaron. Fue largo. Sí, muy largo, excesivamente largo. Excesivamente largo, en efecto. Terminó cerca de las 10 de la noche. Siguiendo organizado por temas sectoriales, habló de seguridad, de seguridad ciudadana, de salud. Seguridad social, impuestos, medio ambiente. Y eso es importante, conocer las propuestas, que ya sabemos los candidatos de los partidos mayoritarios lo harán la semana próxima, pero bueno, ya es importante que el día 24... Sí, el próximo miércoles, para que no se olviden. Que ese mismo día vamos a tener la juramentación de los que ganaron las alcaldías y regidurías en todo el país. Vamos a escuchar un poco de lo que dijeron los candidatos de estos partidos, que ellos se autonomean emergentes, que la Junta Central Electoral les dice minoritarios. Bueno, misma pregunta, pero... Y tiene que abordarse en tres niveles. A largo plazo, a mediano y largo plazo, y luego a inmediato. A mediano y largo plazo, la única manera de construir una sociedad segura es disminuyendo los altísimos niveles de desigualdad social que tenemos ahora mismo. Que lo que existe en la República Dominicana, tanto en el ámbito de la salud, como en lo relativo al sistema de pensiones, tiene que ser transformado. Porque la salud se ha convertido en una mercancía. De esos 10 mil millones de dólares, el PRM se robó por lo menos 3 mil millones de dólares a través de cohecho, de soborno, de empresas testaferratos, a través de pagos de deuda para que a cambio le devuelvan el 50%. Eso se hizo, ¿por qué? Porque todo el mundo compra. Que estimamos, de acuerdo al modelo productivo que contiene nuestro programa, entre un 7 y un 10%. Segundo, y sustituyendo la generación de energía de derivados fósiles por energía limpia. Bueno, de ese debate yo quisiera destacar la participación de esas dos valiosísimas mujeres que son mujeres candidatas, María Teresa Cabrera de Frente Amplio y Virginia Antárez Rodríguez Grullón de Opción Democrática. Es un paso adelante. Estamos siguiéndole los pasos a México. Las dos únicas candidatas en México con todas las posibilidades de convertirse en presidenta con A mayúscula, son dos mujeres. Lamentablemente aquí en República Dominicana son escasas las posibilidades de que resulten ganadoras, pero es muy importante para la salud democrática como sociedad, que tengamos esa participación política. Eso está abriendo el camino, está sentando un precedente. Y del debate, lamentablemente el pastor puso la nota negativa con los calificativos al gobierno, llamándolo el narcoestado, el narcogobierno y todo así por el estilo. Me parece de muy mal gusto que una persona le endilgue todos esos adjetivos sin presentar la más mínima evidencia. Sí, pero la intención es que debatían proyectos de gobierno. No venía a criticar, ¿no? Justamente la idea es que avancemos. Que muestren su propuesta. Que muestren las propuestas. Y el tema del narcotráfico y la seguridad ciudadana, por supuesto, es uno de los problemas que nos están afectando severamente. Y de hecho, como ya sabemos, en estos días se está conociendo la Operación Caimán en Barahona, del que vamos a hablar en un momento también. Sí, Operación Caimán, que ha develado que seis familias mantenían el control absoluto según las autoridades del negocio del narcotráfico-microtráfico en el sur. Entre esas familias está la de Florian Félix. Las autoridades están pidiendo que este caso sea declarado complejo y ya hay unos 100 que se le está procesando por este caso. Los nombres parece que no son muy conocidos. Pero el caso es bastante voluminoso. Pero como tú dijiste, esto es lo interesante de esta operación. Las autoridades ahora nos dicen que son al menos seis familias, seis narcofamilias que han estado operando durante los últimos 20, 25 o incluso 30 años. Porque recordemos que a Florian Félix, si mal no recuerdo, fue en el 96 o 97 que lo detuvieron. Así que parece ser que su familia ha seguido operando, ha establecido contactos con carteles colombianos que traen la droga hacia la costa sur. Y nos dicen las autoridades que están estas narcofamilias, que son los Florian, los Gloria, los Cuevas, los Félix, y que cada uno se distribuía toda la costa sur para la importación, para el trasiego de drogas desde Colombia hacia nuestro país. Y muy lamentablemente, las autoridades los han venido dejando durante todos estos años. Porque no estamos hablando de unos meses, estamos hablando incluso de incautaciones por al menos 28 toneladas de cocaína. Sería bueno que además de saber los apellidos de esas familias, las autoridades que le ayudaron a que ellos se mantengan tan pujante en ese negocio durante décadas. Sería importante que las investigaciones profundicen hasta quienes estuvieron en contubernio con ellos. Porque obviamente nadie opera por tanto tiempo un negocio ilícito, y además una estructura que según definen las autoridades estaba bastante bien organizada. Sí, señora, y cambiando de tema, los médicos están protestando hoy. A las 9. Pero sí, pero una protesta muy singular. Porque esta protesta es ante la Suprema Corte de Justicia, quejándose por las sentencias judiciales que han condenado a una clínica del sector privado y a un hospital del sector público por malas prácticas médicas. No sé qué pensarán ustedes, pero pienso que el error del Colegio Médico Dominicano debería ser investigar si realmente se trató de una mala práctica médica. Y si fue una mala práctica, pues el Colegio Médico tiene que sancionar a ese médico o médica y tomar las cartas del lugar, no estar protestando porque hayan sido condenados. Señores, si los médicos fallaron en la atención a un paciente, conocemos por ejemplo a una persona cercana que le operaron la rodilla que no era en una clínica de la más prestigiosa del Distrito Nacional. Señores, ustedes saben lo que es eso, que le abren las rodillas de la pierna que no es. Bueno, pasan muchas cosas. Obviamente, muy cuestionable la reacción que ha tenido el Colegio Médico de que en lugar de que hablen de la necesidad de mejorar los servicios, de la necesidad de exigirle al Estado, por supuesto, que mejore los servicios, porque una de estas sentencias es contra el Hospital Ney Arias Lora. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, se comprobó que en ese hospital, en alguna área, había bacterias suficientes que provocaron que una persona que era atendida después de un accidente de tránsito, le tuviesen que amputar la pierna porque tuvo una infección demasiado severa. Es obvio que esa persona necesita una indemnización. Eso creo que nadie lo puede cuestionar, mucho menos el Colegio Médico. Y en otros casos, por ejemplo, esta semana nos enteramos de dos sentencias en contra de unas clínicas más afamadas de la capital, Corazones Unidos. En uno de los casos, por ejemplo, un paciente que tuvo una cirugía, le dejaron una gasa muy cerca del corazón. Es decir, no se necesita una junta médica para determinar que ahí hubo una falla, obviamente. Sí, y si se ha demostrado en los tribunales de que esa gente fue a buscar la cura y fue peor esa cura que la propia enfermedad, yo creo que no importa qué profesional sea, tiene que pagar por esa negligencia, independientemente de que sea médico, si cometió una negligencia y afectó la integridad de otros. Hay que ejercer el derecho, hay que ser justos. O sea, los médicos no están blindados, no son seres especiales. Si hubo negligencia, obviamente, y se realizó un proceso correcto, debe haber una condena. Entonces, vamos a ver más adelante con nuestra compañera Jaycee Capellán cómo se desarrolla todo en esa protesta frente a la Suprema Corte de Justicia a las 9 de la mañana del Colegio Médico.